10 muchachas, un hombre que solloza la muerte y un bosque de palos y cegadas ayúdame para la mañana en el museo de la escarcha ayúdame con mil ventanas ay, 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 ay toma este mar, este mar este mar, son la boca cerrada pequi, pequi, pequi la ostaca y el hilo muerto y los muertes van de mí o el melancólico pasillo en nuestra alta de la luna y en la danza que suele a la tortuga ay, 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 ay toma este mar, este mar este mar, este mar ay, 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 ay aplausos ay, 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 ay these are